Estaba viendo, estaba revisando el video que se ha viralizado de una mujer que se lanza para una elección interna dentro del PSV, que son los voceros y voceras, etc. Y ella se lanza y lanza un video y el video lo hace en pantaletas, dando vueltas y diciendo cosas incoherentes. Evidentemente que uno, los que hemos sido formados políticamente, políticamente desde otro punto de vista, no nos gusta eso. Creemos que esa es la degradación. Sin embargo, yo estuve intentando revisar algunas cosas y yo me pregunto y les pregunto a ustedes. Esto no es, esto no es lo mismo que han hecho otros más escandalizados, con menos cortapisas, es decir, más abiertos sin censura. O sea, ¿qué ha hecho la Cava como gobernante? No ha hecho lo mismo. Ha salido a veces bajo unas situaciones que uno duda de la condición mental. Y fíjense el éxito que ha tenido a nivel comunicacional y a nivel de apoyos políticos de sectores reacios a participar en política. Yo no estoy diciendo esto antes de que vengan los sesudos a decir que yo estoy alabando a la Cava o a la mujer. No, lo que yo estoy señalando es que el pecado de esta mujer es el mismo que han cometido otros. Yo recuerdo a Lina Ron. Lina Ron en un barrio de Maracaibo, en la parroquia Ildefonso Vásquez, no recuerdo exactamente el barrio, se quedó en tetas, así, desnuda. O sea, la parte de arriba, en tetas. Lo hizo Lina Ron. Y hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas. Recuerdo otro líder, discropositor, que apareció también en ropa interior desde su casa, en que el Sevilla no lo dejaba salir y apareció en ropa interior y de la oposición y del sector comunicacional. Y así, Chávez de alguna manera rompió el esquema o el lenguaje comunicacional y logró penetrar sectores inaccesibles para muchos. Entonces, yo pregunto, ¿eso no es lo que hizo esta mujer de manera más vulgar? Vamos a decirlo así. Y fíjense el éxito que ha tenido. Se ha viralizado. Yo no sé, habrá que ver si gana o no gana la elección a la que ella se postuló y le da besos a este, a Iris Varela, etc. Ahora, lo que yo quiero decir es que, miren, esta mujer, dentro de lo malo, dentro de lo desagradable de ver una bella dama, porque es una bella dama, de esa manera, que uno no sabe en qué condiciones mentales están, ni voy a presumir. Yo sé que se llama Erika Mora. Nos está diciendo, y yo sé que a muchos no les gusta que yo diga estas cosas, pero como aquí somos caiga quien caiga y sin censura. Lo que nos está diciendo es que la gente está cansada del lenguaje político tradicional. Los políticos tienen que reinsertarse en los nuevos códigos comunicacionales, que no los estoy inventando yo. Están surgiendo, están sucediendo. Lamentablemente ella lo hace de la peor manera, pero repito, revisen otros casos guardando las distancias y no hay muchas diferencias. El actual, el actual dirigente de la oposición, Juan Guaidó, en una oportunidad, por ahí andan los videos, se peló, se descubrió el trasero en una protesta. Ahí sí estuvo bien, pero en este caso, una mujer estuvo mal. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo digo que la política está evolucionando, está cambiando, pero además hay que estar al ritmo de los hechos, de los acontecimientos, de los reclamos, de los reclamos. No para llegar a los niveles que llegó esta mujer, para mí, no es de mi agrado, pero evidentemente que, más allá de lo que yo piense, pregúntenle a los chavos, a los menores, que son la mayoría en Venezuela todavía, en otros países quizás no. ¿Qué opinan de eso? Si les gusta, no les gusta, o si le prestan atención. Ahí es donde está el detalle, como diría Cantinflas. Esa es la situación. Y a veces nos negamos a ver las cosas, y como aquí estamos sin censura para decir esta y otras cosas, quizás Erika Mora pierda, quizás Erika Mora gane, quizás se convierta en una dirigente. No lo sé. Lo que sí sé es que hay una, esto me demuestra a mí, me reafirma a mí, que hay una desconexión del sector político chavista y de oposición con las grandes mayorías. Y que, si ustedes ven los niveles de aceptación y de vinculación de la gente con los partidos y con los líderes, son mínimos, porque los políticos, los líderes políticos, los que aspiran a gobernar, no están expresando, no están recibiendo, no están comunicando el mensaje de manera adecuada, de manera acertada. Y hay un ruido terrible entre el emisor y el receptor. De todas maneras, nosotros, por razones de la comunidad de YouTube, no podemos pasar el video completo, pero pasaremos un pedacito para que ustedes, bueno, ya ustedes lo pueden buscar en Instagram, en Twitter, etc. Ahí está. Ese fenómeno de Erika Mora, de alguna manera, revela la Venezuela que no es interpretada. Interpretada. Quizás ella no lo hizo con ese sentido, pero tiene ese sentido. Y lo digo por los casos anteriores que he mencionado. Quizás usted esté de acuerdo, quizás no esté de acuerdo. Es la idea. Discutir, expresar. Me disculpen, aquí me están escribiendo algunos saludos. Bueno, sí, hay gente que no está de acuerdo y no me da tiempo a veces responder todo de manera. Intento, por todo y los laboratorios.